Música Viento del sur, tres soledas, aliento que lleva al lamento del mal La brisa va a revelar, con triste su todo letal La tierra quebrantará, la paz del silencio, su entraña expirará Un fuego infernal, lluvia enfermiza, presagio ancestral Sepulta el aire de toda ciudad, destellos en la oscuridad Se acerca el cuello final, la tierra despertará Su sol era eterna, el abismo dominará Y el presagio se cumplirá Muy pronto amanecerá Entre lenguas de fuego La vida en la sombra, con rabia, hoy nace el dolor El día renacerá Entre lenguas de fuego Y desplegará Tu aliento El testigo divino se ejecutará Ego y soberbia tendrán Que vivirán Si un nuevo despierro se irán Los dioses se detenerán La tierra digitarán La tierra digitará Su destino sin tregua No sobrevivirán A un desierto infernal Muy pronto amanecerá Entre lenguas de fuego La vida en la sombra, con rabia, hoy nace el dolor El día renacerá Entre lenguas de fuego Y desplegará Y deseará Tu aliento El corazón El corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video